¿Por qué te juistes, papá? Me dejaste muy solo Me dejaste llorando Ya no me esperaste Adiós me dijo mi piel Adiós y sin saber Porque un día así Y solo me dejó Me causó sin dolor mi corazón No le pude decir adiós, ya no lo pudo, no lo debes Ni siquiera de mí se despidió ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Llorando ni siquiera pude ir Que ni ya abrazarte, que ni ya tocarte Tocarte tus manos tiernas que No me dijiste que un día te iba De mi lado para poder ir a ti ¿Por qué te fuiste de mi lado? Ni siquiera me dijiste adiós Yo con aquellas esperanzas, sé que vieras a mis hijos Pero ni siquiera los conociste Adiós Adiós Me dijo él cuando me llamó Adiós Adiós Me dijo ese día cuando él se marchó Se fue Adiós Me dijo ese día cuando él se despidió Adiós 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 Y algún día despedirme de él Pero ya no pude más Adiós 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 Me dijo aquel viejito que me dejó Adiós Y por qué se fue ¿Por qué se marchó? Ni siquiera mis hijos conoció Adiós 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 Me dijo mi papá Cuando se fue Ya no lo pude ver más Solo le pido a Dios Que en el cielo me lo cuide Hasta el final Hasta el final